Nos enlazamos con Luis Carlos Hernández, reportero de NEMAS, quien nos informa desde las calles de la Ciudad de México. Luis Carlos, adelante, te escuchamos, regresamos contigo. Natalia, Humberto, continuamos en esta zona previa a la cobertura de este gran desfile del Día de Muertos, que desde luego estaremos transmitiendo aquí a través de esta señal. Recuerden que empiezan desde las 2 de la tarde las actividades y que, como les decimos, pues ya hay cierres viales, pero además ya empiezan a organizarse estos dispositivos de seguridad, están en la logística, estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la distribución de estos puntos de seguridad en todo el recorrido. Algunas recomendaciones que se han hecho para el día de hoy, si es que usted tiene planeado venir, es traer ropa cómoda, una mochila pequeña, batería extra para celular, agua embotellada y, pues, importante, un paraguas o impermeable, a pesar de que no hay pronóstico de lluvias en las próximas horas, pues más vale estar prevenido. Evitar traer automóvil, ya que, como les hemos comentado, pues hay cierres viales prácticamente en todo Paseo de la Reforma. Algunas zonas aún están abiertas, como esta donde nos encontramos ahorita a la altura del Caballito. Y, bueno, también no traer objetos voluminosos. Dos, no recargarse en las estructuras metálicas, en las vallas, esto es muy importante. Y no ingresar con bebidas alcohólicas, no se permitirá entrar con bebidas alcohólicas o estar ingiriéndolas en la vía pública, esto es muy importante. Y, bueno, recordar también, acordar un punto de reunión con los acompañantes, no perder de vista a menores, ubicar rutas de evacuación y llegar con tiempo. Y, por último, pues conocer el horario de servicio de los transportes, que la mayoría de ellos, a partir de las 19 horas, tomarán sus rutas normales. Recuerden que también Metrobús, Metro estarán afectados en algunas de sus estaciones. Y, bueno, pues estaremos al pendiente, ojalá, que con todos estos avisos que se tomen en cuenta y que tengamos saldo blanco, vengan, disfruten de este gran desfile y, pues, por la seguridad, la integridad de todas las personas que asistan. El reporte que tenemos continuaremos muy al pendiente de esta zona. Luis Carlos, recuérdanos, por favor, el horario de este desfile de Día de Muertos. El desfile parte a las 3 de la tarde del Bosque Chapultepec, de la entrada de la Estela de Luz. Ahí partirá a las 3 de la tarde. Sin embargo, hay actividades desde las 2 de la tarde y se calcula que para las 19 horas se estén concluyendo estas actividades en el Zócalo Capitalino, donde, además, habrá un concierto ya solamente ahí y se retoma la circulación aproximadamente a partir de las 19 horas. Bueno, pues ahí lo tiene toda la información relevante sobre este desfile de Día de Muertos. A tomar muchas precauciones y atender todas estas recomendaciones si es que quieren asistir. Muchas gracias, como siempre, Luis Carlos. Gracias. 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 Gracias.